Presten atención, ¿quiere decirle alguna palabra? Venga sobrino, venga. Yo qué sé, sobrino. Primo. Venga, diga algo, diga algo porque usted es de los Lozano con Z, de una, no tranca nada. Así que... Bueno, primero gracias a ustedes, a la banda, a todas. Gracias a vos. Y después gracias a mi familia, a mis amigos. Y bueno, nada, vamos a gozar. Vamos a gozar. Vamos a arrancar con un enganchado. ¿Qué dice Pamplona? Buenas noches para ustedes. Vamos a arrancar con un enganchado, me lo pidieron. Tan dulce y tan bella, lo hacemos así. Viene así. ¡Epa! Cantamos todos, fuerte. ¡Familia! ¡Encantamos que la puta feliz! ¡Al sobrino, gracias! No se ve la.. ¡No se ve la.. ¡Familia! ¡Así,avilion! ¡Familia! Que los cumplas feliz ¡Que los cumplas feliz! Te extrañaba Bueno, ahora sí, a continuación El enganchado que te prometí Y lo tenemos acá Una historia real Que le pasó a un amigo Después de tanto trabajar Fui con tu casa Pensé en mi primer amor Que me esperaba Estaba loco Por abrazarla Y por gritarle a todo el mundo que te amaba No pensé ni imaginé Lo que debería Ahí fue la noche más La verdad de mi vida Estaba ella Como si nada Por siempre Y mi niña que lloraba Cantamos todo fuerte Dice la familia Así La más despiadada de todas Las mujeres Me quito la vida Y me quito la vida Después de mi pecho Una dolorosa herida ¿Quién era? Mi hermano Era un pariente nuestro A ver si me venía ¡Reiola! En el cielo de la pared En el cielo de mi Sin ese tomando el tren Aquel vagón del amor Que solo pasa una vez Sin lo que se deja De marco a los cristianos Me dijo A los hijos de un fulano De tal y que le llamaban Conmigo A mí siempre me preguntaré ¿Qué va a pasar al final Cuando con ti no me alcancé? Se me cuenta que yo Ese gozo no O barreré Que no me he podido Arrancarse Conmigo Que por miedo La gente acá canta La familia Ven que diga La familia Esa es Esa es La familia que vinieron De Boston River Y de Uruguay Dice así Me dijeron ayer Que brindé lo mejor Que he podido brindar más Conoró Tengo que dar Ese tecido fiel No te perdoné No me vas a vivir Que para el lado de mi Que para el lado de mi Dice 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 Tu puñal, aquí en el corazón, yo que te di todo, mi amor Eres una fraccionera, yo te puedo perdonar Eres una fraccionera, tú me la vas a tomar Me clavas tu puñal, aquí en el corazón, yo que te di todo, mi amor Bueno, tremendo el enganchado que pidieron, los pusimos de punta a punta Ahora sí, vamos a cantar ahora, vení, parientes, somos todos parientes acá Santi Lozano va a cantar ahora, Santi Lozano les dice, como mirarte, de esta manera Bueno, seguimos en el cumple del primo Con esto que dice así, magia Y como mirarte a esos ojos que me caen enero Y cuando sé que no soy mío, si me muero El destino no, no tiene que importar No me salen las palabras para pensarte que te quiero Y no sé cómo explicarte lo que me hace sentir Como si fuera el verano Que el interés existiera Como si se para todos Y con esa sonrisa Que casi en la Navidad Vidas, vienes y aquí Y yo no puedo soportar Y yo no puedo soportar Que tú no seas la que me amanecer Y como mirarte Y como mirarte Y cuando sé que no soy mío, si me muero Y el destino no, no tiene que importar Y como decirte Y que no quiero que este amor sea pasajero Y que de pronto se movía Ya te espero El destino no nos tiene que importar Se escucha bien, baby ¿Cómo dice? ¡Bien, yeah! Dale palabra, mamacita, mamacita, que te quiero Ya tú sabes, yo quiero hacerte mi amor Porque yo quiero traigarte un amor Que sea firme y duradero Dale las palabras, mamacita, pa' decirte que te quiero Ya tú sabes, yo quiero hacerte mi amor Ay, cuando se tapa de verdad, no existe el tiempo Dale las palabras, mamacita, pa' decirte que te quiero Se escucha bien, yo quiero hacerte mi amor Si la vida me enseñó que va primero, mi amor ¡Sufre! ¡Dámelo! ¡Este engaño! ¡Dámelo! ¡Acazarme, ya! ¡Acazarme, ya! ¡Acazarme, ya! Y cuando sé que no soy mío, si me muero, el destino no nos tiene importar. ¡Qué rico! Muchas gracias. Seguimos. Bueno, otro temazo viene ahora, ¿eh? Y lo cantan conmigo porque ustedes lo saben de verdad, ya sé que lo saben de verdad. Queremos saludar a Damián Lescano, ¿no está por ahí afuera? Creo que el Dami está ahí afuera. Te lo dejo para vos. Me encanta el programa que tiene Damián ahí en las redes sociales, que me manda siempre, ¿sabías? Lo escuché ya varias veces, ya me enloqueció un poquito. Bueno, este temazo es así, venga. No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar. No voy a quedarme sin ti. No puedo ni siquiera pensar que te puedes marchar porque me da miedo. Admito que no puedo vivir sin alejar de mí, hoy me confieso. Yo sé que te ha faltado mi amor, reconozco mi rol, pero estoy dispuesto a evitar mis errores de ayer, porque no voy a perder lo mejor que tengo. No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar. No voy a quedarme sin ti. No voy a quedarme sin ti. No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar. No voy a quedarme sin ti. No voy a quedarme sin ti. No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar. No voy a dejarte ir, no soy tan tonto para renunciar a tu divina manera de amar. No voy a dejarme sin ti. 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 Que no te dejo ir Mi felicidad eres tú y solo tú Que no te dejo ir Contigo tengo amor, actitud Que no te dejo ir En mi pasapuras noches eres tú mi clara luz Que no te dejo ir Siempre contigo contento Hablando así Saberás que no te dejo ir Contigo aquí estoy satisfecho Aunque sufro y yo te echo Que no te dejo ir La pizarra no se destabla muchachita Yo te digo quiero corregir Que no te dejo ir Si me refugio en tu brazo No olvido de mis fracasos Que no te dejo ir No voy a dejarte ir No soy tan tonto para renunciar A tu divina manera de amar No voy a quedarme sin ti Estamos chelos Bien la vieja escuela Bien metida la vieja escuela